¡Gracias! ¡Ya! ¡Vaya pasito que no te llegue en Colombia! Pues sí, señores, esa es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rite junto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Te lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Te lo quiero decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¡Vamos! ¡Pachito Eche! ¿Qué dicen al señor? ¡Pachito Eche! ¡Dale abajo el amzón! ¡Pachito Eche! ¡Hace gran pensación! ¡Pachito Eche! ¡En toda la nación! ¡Vaya! ¡Vaya pasito como te quieren en Colombia! ¡Vaya pasito como te willa! ¡Vaya pasito como te quieren en Colombia! ¡Vaya pasito como te quieren en Colombia! Y es muy querido en toda la nación ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo quiero decir ¿Quién es? ¿Quién es? Y ya lo voy a decir Oye, Patito Eche, le dicen al señor Patito Eche, le baila mambo y la beso Patito Eche, hace la sensación Patito Eche, en toda la nación Patito Eche, oye Patito Eche Patito Eche, juega por Uruguay es un gran campeón Patito Eche, le hay querido en toda la nación Patito Eche, baño, 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 baño Patito Eche, baila mambo y la beso Patito Eche, baila mambo y la beso Patito Eche, baila salsa, baila el sol Patito Eche, baño, 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 baño Patito Eche, paño, baño, 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 baño el sol Patito Eche, le dicen al señor Patito Eche, peño, baño, 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 baño Patito Eche, baila mambo y la beso ¡Las lugar! ¡Las lugar rico, patito! Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Ahí bailamos corazón Pachito Eche Hace gran acercación Pachito Eche En toda la nación ¡Aboca! Pachito Eche En toda la nación Pachito Eche Oye Pachito Eche Pachito Eche Coruro y es un gran campeón Pachito Eche Es muy querido en toda la nación Pachito Eche 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 Ahí bailamos corazón Pachito Eche Hace gran acercación Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Del Recuerdo Pachito Eche 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Quimbala, 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 quimbala 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 ¡Crimala, crimala, crimala, crimala! ¿Cómo? ¡La, la, 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 la! ¡Crimala! Porque Balón Televisión está presentando... ¡Sión del Recuerdo! Jorge Balón Televisión está presentando Son del Recuerdo Celia, y el tiempo se nos terminó Nos toca despedir ya el programa Ay mi madre Celia, estas flores Gracias Que simbolizan el cariño, el afecto De todo el pueblo colombiano Gracias Colombia, gracias Juan Muy lindas flores, muy bellas De verdad que estamos muy contentos En haber podido ofrecer a toda la gente de nuestro país Estas canciones hoy en el show de las estrellas Ay, gracias Pero no podía faltar para el cierre la sopa en botella Óyeme, es que me lo pidieron ellos Y les decía yo que yo no me he podido tomar una sopita hoy Pero ya me lleno cantándosela ellos Con todo cariño para ustedes, Colombia entera Señoras y señores La reina de la rumba Celia Cruz Gracias Jorge, tú me la sujetas Tan amable No te la lleves Vaya perucho Sopita en botella para todo el mundo